A mí no me importa nada, ese ser humano así sí existe. O sea que no te importa si yo ahora pongo la parte en que te dice eso. Oye, ¿qué haces ahí en Vapor Vos? ¿Seguís mintiendo? Yo quiero que te pares arriba de una balanza y que muestres que bajaste 10 kilos, Oye. Nunca, pero nunca dejarás de ser el hipopótamo de Pampernic, aunque bajes 20 o 30. Mirá que le tenés que contar la verdad al doctor, ¿eh? La noche, ¿eh? Abrís el tinto y le da fuerte, viejo, ¿eh? Esos rollitos de acá no es tanto de comida, esos rollitos de ahí son de chupi. Pará, primero, ¿cumplís años mañana? Cumplís años mañana y sabés que me parecés un horror Vos, toda tu producción y una falta de respeto hacia el doctor Cormillot haber puesto esta nota de este ser inmundo al aire. Yo pido disculpas, honestamente. Me parecés un espanto, toda tu producción y Vos. Yo quiero en realidad tomarlo desde el lado del humor y reírse. No, yo no puedo tomarlo desde el lado del humor a alguien que se está diciendo borracho. Si te digo borracha vos, drogadicta, ¿qué me vas a decir?